No se me había aburrido Pero hoy voy a cantarle a España Esta es mi tierra querida Es mi alma, ¿quién la extraña? No se me había ocurrido, digo ¿Por qué me resulta extraño Que siendo tan español No le cantara, os digo Ni siquiera había pensado Cuando hago mis canciones Que fuera tan importante Cantarle a un rincón amante Hoy se me ocurre cantar Cantarle a la patria mía Y se me ocurre pensar Volver a mi tierra algún día Yo vivo lejos de ti Lejos y en otra bandera Pero yo te llevo aquí Clavada en mis pensamientos Ay, yo te quiero Yo te quiero Ay, yo te quiero Te adoro Ay, yo no, ay, yo No, 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 no Ni siquiera había pensado Cuando hago mis canciones Que fuera tan importante Cantarle a un rincón amante Hoy se me ocurre cantar Cantarle a la patria mía Y se me ocurre cantar Y se me ocurre pensar Volver a mi tierra algún día Yo vivo lejos de ti Lejos y en otra bandera Pero yo te llevo aquí Clavada en mis pensamientos Y no te canto el lamento Lo hago en alegría plena España te llevo aquí Tú mi corazón lo llenas España te llevo aquí Tú mi corazón lo llenas Lo hago aquí La salta Tú mi corazón lo llen子 Lo llené